Estos temas, prejuicio, racismo, estereotipo, estigmas, discriminación, y voy a colocar como eje para esta reflexión un tema que estoy trabajando últimamente y que es un tema que infortunadamente se ha hecho muy visible y es el tema del juvenicidio. Juvenicidio y feminicidio, que les daré alguna relevancia dentro de la presentación. Y la justificación desde la cual creo que es muy pertinente para este evento es que usualmente hablamos de estos temas, juvenicidio y feminicidio, como el acto límite, el acto violento, el acto consumado. Pero mi apuesta y lo que yo planteo es que para que eso ocurra está detrás toda una serie de elementos que tienen que ver con procesos de desacreditación social, de precarización social, de discriminación, de racismo, de identidades proscritas y todo esto que genera finalmente una condición de vulnerabilidad que coloca a ciertos, a personas de ciertos grupos sociales en lo que sería esa zona de desecho, esa zona mortecina, esa zona que posibilita el evento que finalmente arranca la vida a las mujeres o arranca la vida en este caso a los jóvenes. De manera inicial también destacaría que esta perspectiva efectivamente está anclada en procesos mucho más amplios, tal vez por eso Olivia había pensado en mí, por un trabajo más general desarrollado desde la frontera en relación con el racismo contra la población mexicana, chicana en Estados Unidos y también con algunas de las perspectivas racistas, discriminatorias desde las cuales se fue construyendo el proyecto nacional. Y perspectivas que no emergen con la nación, sino que tienen antecedentes fundamentales desde las tesis aristotélicas que planteaban la idea de personas que nacen para mandar y quienes nacen para obedecer, toda la perspectiva naturalista del conde Luis de Buffon, quien planteaba que el cielo de América era un cielo envilecido y que por lo tanto todo lo que ocurriera en el territorio americano sería inferior a lo europeo. Estas posiciones que desde muchas perspectivas intentaron efectivamente naturalizar la condición de proscripción social de los pueblos indios americanos y justificar ese racismo institucionalizado donde posteriormente con, digamos, los países independientes no cambió gran cosa la situación. Recordemos a nuestros ilustres pensadores liberales como José María Luis Mora quien decía que en México con el triunfo de la independencia ya no había indios y que si había gente que vegetaba en condiciones proscritas, en condiciones realmente inadmisibles, no era por culpa de lo que ocurría en el país, sino era por sus propias características culturales y en gran medida hubiera dicho por su propia inversión en su capital humano, para ponerlo en términos contemporáneos. Pero al final de cuentas decía que solo hay ciudadanos, no hay indios, no hay indios. Y este debate efectivamente, esta discusión siguió siendo un eje fundamental de los procesos de discriminación social en nuestro país y llegaríamos de manera muy clara hasta un debate donde ya entra la discusión académica. Particularmente quiero colocar aquí uno de los grandes discusiones que se dan a finales de los años 50 y principios de los 60. Recordemos que a mediados de los 50 Naciones Unidas ya declara obviamente la inexistencia de razas, obviamente no porque lo declare Naciones Unidas, no existen las razas, pero obviamente hay sistemas de racialización excluyente que siguen teniendo un papel muy importante en nuestra vida, en nuestras sociedades. En ese momento recordemos a partir de los trabajos de Franz Fanon, particularmente los condenados de la tierra y piel negra, máscaras blancas, se da una discusión muy interesante en América Latina a partir de las tesis del colonialismo interno, que trataron de dibujar un escenario distinto al que era esta polarización entre las perspectivas que hablaban desde la situación de clase y quienes hablaban desde la situación cultural. Y plantearon que la historia latinoamericana, en la historia de América Latina, había tal imbricación de estos procesos de construcción donde la diferencia construye desigualdad y la desigualdad a su vez construye diferencia, que era ocioso y que había que trabajar desde esa dimensión simbiótica, concomitantemente articulada y no mantener esa misma discusión. Esto no forma parte del trabajo que voy a compartir, pero sí es un antecedente que a partir de lo que escuché hoy me pareció interesante presentar. Y entonces lo que vamos a tener en esa discusión es que efectivamente en el mundo actual han surgido otro tipo de ejes fundamentales para entender cómo se institucionaliza y se reproduce de manera institucional la desigualdad social, que incluye otras formas de desacreditación, otras identidades proscritas, entre las cuales obviamente está la de género, están las preferencias sexuales, están, digamos, nuevamente en los conflictos étnicos nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos esto en perspectiva, vamos a ver que ese conjunto de elementos, ese conjunto de repertorios identitarios, son los que posibilitan que existan eventos en los cuales se va a manifestar el feminicidio o el juvenicidio. Entonces, yo colocaría más ahí el objetivo central desde el cual habría que trabajar para que esto, digamos, no siga ocurriendo. Bien, de manera muy especial, quiero saludar al doctor Gilberto Jiménez, maestro de Quiero de Todos Nosotros, maestro visible e invisible, porque muchos empezamos leyéndolo y después pudimos encontrar a este hombre generoso que tanto ha aportado a los estudios de sociología de la cultura y a los estudios sobre identidad. Efectivamente, entonces, el prejuicio es una reacción simbólica, una actitud emocional rígida, inflexible en contra de un grupo de personas. Es una predisposición que define la percepción de quienes comparten el prejuicio en contra de un grupo cuyas características pueden existir sólo en la mente de quien prejuzca. Los prejuicios se expresan en actitudes que poseen una cualidad afectiva y emocional. Desde una visión prejuiciada se presentan como iguales a todos los miembros de un grupo y las nuevas experiencias son adecuadas a las viejas categorías, pero seleccionando sólo aquellas que armonizan con el prejuicio o el estereotipo. Hace ya muchos años, Ackerman y Yoda distinguieron entre prejuicio y estereotipo, donde el primero es un término aplicado a generalizaciones categóricas basadas en una inadecuada información, sin la suficiente consideración hacia las diferencias individuales, un patrón de hostilidad contra un grupo o contra sus miembros individuales, mientras que el estereotipo es distinguible del prejuicio sólo por poseer un mayor nivel de rigidez. El prejuicio ocurre cuando los hechos sin información con que se cuentan no es adecuada ni suficiente para evaluar la realidad. Es una respuesta simbólica que puede o no manifestarse y que debe equipararse a la discriminación, no debe equipararse a la discriminación, aunque ambos conceptos se encuentren fuertemente relacionados. Por otra parte, el estereotipo presenta pequeños aspectos de la realidad, como si ellos construyeran la realidad. Los elementos importantes en la validación del estereotipo son la anécdota y la hipostatización de rasgos aislados, irrelevantes o no representativos, como si fueran aspectos determinantes en la definición del grupo estereotipado. Nada más una advertencia. Siempre aclaro que yo soy como los carros viejos que tardo un ratito en arrancar, pero ya agarrando a viada me cuesta detenerme. Entonces, sí voy a pedir amablemente que cuando me falten cinco minutos, por favor, me lo digan para respetarse el tiempo de todos los demás. La discriminación es otra cara del prejuicio que se expresa en un trato diferencial derivado del solo hecho de pertenecer a un grupo determinado. La discriminación no es un acto individual, sino un sistema de relaciones sociales que involucra tradiciones, roles, sanciones sociales, apoyos ideológicos. La línea de demarcación entre grupos dominantes y dominados se establece en relaciones de poder. Otro concepto que refiere a la construcción simbólica de un grupo discriminado es el estigma. Para los griegos, el estigma aludía a signos corporales o marcas visibles que evidenciaban la inmoralidad, la peligrosidad o la maldad de las personas. Eran marcas conspicuas, tales como cortes o quemaduras, mediante las cuales era posible identificar y evadir y evadir a esclavos o criminales portadores del estigma. De acuerdo con Goffman, en la actualidad el sentido de la palabra estigma se asemeja a la definición prístina, pero no hace referencia a las manifestaciones corporales del mal, sino al mal en sí mismo. El estigma es una marca conspicua o atributo que genera descrédito o rechazo, que expresa una relación entre atributo y estereotipo, generando relaciones de desigualdad entre los normales, entre comillas, y los individuos estereotipados, entre quienes se distinguen los desacreditados, aquellos y aquellas cuyos estigmas resultan evidentes y conocidos, y los desacreditables, cuando el estigma no es evidente o es desconocido para los otros. Los estigmas aluden a deformaciones físicas, deformaciones morales o éticas, pero también estigmas tribales que pueden heredarse, tales como la raza, nación, religión, etcétera. Obviamente no comparto esta posición. En la interacción social, el estigma se hipostatiza sobre las otras características y cualidades del individuo o el grupo estigmatizado. El estigma se ubica en el centro de la relación entre los otros y los estigmatizados, cuyas cualidades se desvanecen frente a la marca que les confiere estatus diferente y desventajoso. El estigmatizado se encuentra sujeto a la vigilancia y el recelo, por lo cual cualquier actitud sospechosa de refrendar el estigma confirma su estatus social subvalorado. Goffman destacó la información social transmitida por símbolos, que son canales institucionales de flujo de información a través de los cuales se percibe la condición y estatus del otro, entre los cuales se encuentran los de prestigio. Y esto lo diferencia de los elementos desidentificadores y también lo diferencia de los grupos estigmatizados. A partir de estos elementos, podemos entonces repensar algunas características desde los cuales se ha construido un escenario de violencia límite en nuestro país en los últimos años. Y que insisto, para mí, lo central es participar en cómo vamos a observar que el tema del feminicidio tiene que ver con ciertas características particulares de las cuales las mujeres se ven envueltas en una condición que las expone de manera especial frente a la posibilidad de que el feminicidio, como ese acto misógino en el límite de arrebate la vida. En este caso, algo similar ocurre con el tema de las vidas precarias de las y los jóvenes, donde anualmente mueren más de 2.600.000 personas cuyas edades se encuentran entre los 10 y los 24 años. La cuarta parte de ellos muere debido a accidentes viales, suicidios y actos violentos. El dato es contundente, doloroso, pero muestra sus justos términos en los entramados que definen las condiciones de vida y de muerte de los jóvenes en el mundo. Los accidentes de tráfico, los suicidios, los actos violentos, son responsables de casi una cuarta parte de la muerte de jóvenes de entre 10 y 24 años, que cada año se registran en el mundo. Según un estudio internacional a gran escala que publica la revista médica The Lancet, a pesar de que la adolescencia se asocia comúnmente con un periodo de prosperidad, vitalidad, fuerza y, en definitiva, buena salud, los expertos advierten de que cada año más de 2.6 millones de jóvenes mueren a lo largo de sus dos primeras décadas de vida y señalan, además, que una amplia mayoría, 97% de los fallecimientos ocurren en países en vías de desarrollo. América Latina es la región con mayores niveles de inequidad, desigualdad económica, discriminación y exclusión social. De acuerdo con el informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se destaca que durante el periodo de 2008 y 2010, 8 de los 10 países del mundo con mayor índice de desigualdad en el ingreso eran latinoamericanos. Entre ellos, el 10% más rico acapara cerca de una tercera parte del ingreso, mientras que el 40% más pobre solo percibe el 15. La mitad de los 14 países más violentos del mundo se encuentran en América Latina y entre ellos se encuentran en El Salvador, Honduras, Belice, Brasil, Colombia, Guatemala, Jamaica y Venezuela. De manera coincidente, 47 de las ciudades más violentas del mundo se encuentran en el continente americano. Al observar esta condición violenta de manera más específica, encontramos la siguiente distribución de la violencia en las ciudades latinoamericanas. 19 se encuentran en Brasil, 10 en México, 5 en Colombia, 4 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Sudáfrica, 2 en Honduras y 1 en los siguientes países, El Salvador, Guatemala y Jamaica. América Latina tiene la más alta tasa de asesinatos por habitante, con más de un tercio del total de los asesinatos que se cometen cuando solo se tienen 12 o 14% de la población mundial. Infortunadamente, la violencia que ocurre en la región latinoamericana, con 30 muertes violentas por 100.000 habitantes, es tres veces mayor al límite que define la condición epidémica. Jóvenes y adolescentes de 15 a 29 años son el grupo de edad más vulnerable a la violencia registrada en América Latina y en las Américas se registra el mayor índice de asesinatos de jóvenes y adolescentes, en condición que incluye a hombres y mujeres. Las y los jóvenes de América son los más expuestos al asesinato y uno de cada siete personas asesinadas en el mundo son jóvenes que radican en América, igual que las más de 25.000 menores de 20 años asesinadas. La tasa de homicidios en la región creció 12% durante el periodo de 2000 a 2010 y con un promedio de 100.000 muertes anuales, los países de América Latina y el Caribe registran más de 1.2 millones de personas asesinadas. El escenario mundial es poco esperanzador para niños y adolescentes, cuando observamos que en 2012 fueron asesinados 95.000 niños y adolescentes menores de 20 años y que el asesinato se convirtió en la principal causa prevenible de lesiones, heridas y muertes de menores y que 85.000 de ellos radicaban en países de ingresos bajos y medios. La región de América Latina y el Caribe tienen la proporción más alta de víctimas de homicidio de menores de 25 años, seguida de África Occidental y Central y de África Oriental y Meridional, mientras que la menor tasa de homicidios se encuentra en Europa Central o la comunidad de Estados Independientes, a partir de estos datos duros desarrollamos el concepto de juvenicidio con cuatro objetivos inaplazables. El primero de ellos es señalar y visibilizar la enorme cantidad de jóvenes asesinados en América Latina, la muerte artera e impune que se ha ensañado con las juventudes precarizadas y que se inscribe en grandes estrategias de bio y necropolítica. El segundo objetivo es hacer visibles pertenencias, ascripciones y repertorios identitarios que incrementan las posibilidades de que un joven o una joven sean asesinados. El tercer objetivo consiste en desarrollar estrategias y propuestas de orden académico y políticas orientadas a impedir la continuación de asesinatos y masacres de jóvenes. El cuarto objetivo consiste en identificar a las y los responsables de tanta muerte innecesaria. El concepto de juvenicidio surgió vinculado al defeminicidio, construido a partir del abuso sexual y asesinato de mujeres que se hizo presente a inicios de los años 90 en Ciudad Juárez. Se visibiliza, no es que no existiera antes. Hay que entender eso, se hace con pico, se vuelve muy claro a partir de las primeras resistencias de los familiares de las mujeres asesinadas. En un primer momento a estas mujeres se les llamó las muertas de Juárez, aloción descriptiva, pasiva, sin responsables que posteriormente devino feminicidio, concepto que hizo visible el acto de homicida con sus complicidades, la precarización y vulnerabilidad de las mujeres y la impunidad que protege a los asesinos. Hay que recordar, lo hemos dicho, es un feminicidio, es un concepto que se recupera de la literatura del siglo XIX, donde Diana, ¿cómo se llama? Diana, ahorita les voy a recordar el apellido. Ella lo trabaja, ¿Diana? Diana Russell, Diana Russell lo incorpora y lo para trabajar lo que sería el asesinato sistemático de mujeres. Y en ese sentido, cuando Marcela Lagarde hace la traducción, tiene esa, digamos, esa doble dimensión de femicidio que no era traducible como femicide al español, que tendría que ver con el asesinato de una mujer, y el feminicidio como el asesinato sistemático. En este caso, simplemente destacar que es a partir de ese momento cuando se adquiere un giro importante la lucha en contra del feminicidio en Ciudad Juárez y en otras partes del país. En el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón en México, donde murieron y desaparecieron cerca de 130 mil personas, comencé a utilizar el concepto de juvenicidio en algunas entrevistas y luego en el libro Cede Mal, refiriéndome al concepto mismo de feminicidio y anclándolo a ciertas condiciones sociales que lo posibilitan. Porque al final de cuentas no podemos seguir pensando el feminicidio solo desde una perspectiva como acto comunicativo entre varones, o solo como un elemento inscrito en el orden patriarcal. Por supuesto, el orden patriarcal es un punto de partida, pero no es un punto de llegada para entender todos los elementos que están detrás del feminicidio. Y detrás de ese feminicidio ha estado la precarización de la vida social de las mujeres. En el caso particular de Ciudad Juárez tiene que ver con escenarios como la ley Bolstead, en la cual efectivamente la prostitución cobra fuerza, fuerza folclorizada, bajo las leyendas negras fronterizas. Posteriormente con la migración, son muchas mujeres que salen, rompen muchos de sus vínculos comunitarios. La precarización laboral con la industria maquiladora a partir de 1965 con el programa de industrialización fronteriza que precariza las condiciones de trabajo. La precarización urbana en los mundos fronterizos. Todo esto y los procesos claros de racismo, de discriminación, de estigmatización que cobran forma en esas mujeres de piel morena, como mujeres pobres, etcétera, etcétera, que las vuelve finalmente el blanco principal de los feminicidas. La pobreza viene a la definición de proyectos viables en niños y jóvenes mexicanos, quienes observan con desencanto los inciertos caminos disponibles. Junto al feminicidio creció el juvenicidio, ampliándose el registro de muerte artera. Las y los jóvenes viven y mueren de manera directa las condiciones de violencia. Investigación realizada por el Colegio de la Frontera Norte demuestra que una cuarta parte de las víctimas en Ciudad Juárez durante el periodo de 2008 a 2010 eran menores de 24 años y 64.2% eran menores de 35 años. Los asesinatos y desapariciones forzadas de estudiantes normalistas de Ayotzinapa otorgaron triste centralidad al concepto de juvenicidio. Los segmentos de Ayotzinapa nos llevaron a tratar de entender al asesinato impune de estudiantes normalistas en un marco más amplio, definido por la proliferación de actos juvenicidas, donde nuevamente entender esos procesos nos lleva a colocar una tradición que tiene que ver con comunidades indígenas, con formas históricas de resistencia social, con todo un proyecto que estuvo vinculado a las misiones culturales y a las escuelas normales rurales, con lo que esto implicó en términos de inserción comunitaria y con ese desprecio que han tenido la clase política en nuestro país y los sectores altos para la vida de los pobres, para la vida de los indígenas, para la vida de la población afrodescendiente, que sí existe, a pesar que, como bien se señalaba, que mucha gente lo niega, y hay algunos que después lo reconocían y dicen, pero en el norte no existe. En el norte también existe una importante población afrodescendiente y hay algunos eventos marcantes, interesantes, como la de los mascojos seminoles, que en 1847 vienen huyendo de la guerra, más bien de los actos de reducción a los campos de concentración que se hacían en esa época de los pueblos indios estadounidenses, cruzan la frontera y encuentran asilo aquí, en el área del nacimiento, muy cerquita de Musquis, Coahuila, bajo una, donde viven muy cerca, donde está el territorio de los Kikapu. Los sucesos de Ayotzinapa, pues, se inscriben en un marco definido por el juvenicidio, proceso que implica una condición persistente que ha costado la vida de decenas de miles de jóvenes en México y de cientos de miles en América Latina. El juvenicidio posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización, discriminación y estereotipamiento de jóvenes y conductas juveniles. La banalización del mal permite a los asesinos matar sin mayores cargas emocionales, la adulteración del Estado y de las instituciones de procuración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad como forma cotidiana de funcionamiento, la estratificación social basada en relaciones de subalternización, donde el orden dominante ha ampliado las condiciones de precariedad, de vulnerabilidad e indefensión de los grupos subalternizados a partir de ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos, discriminatorios y un orden prohibicionista que con el protesto de combatir el llamado crimen organizado ha funcionado como estrategia que limita los espacios sociales de libertad. El orden prohibicionista ha sido un orden diatrogénico donde ha salido más dañino que la supuesta enfermedad y al final de cuentas el narco goza de cabal salud y lo que hemos encontrado es quienes han pagado los costos de esta estrategia, así hemos sido nosotros, ha sido la sociedad civil, se nos han venido bloqueando, sitiando nuestros espacios de libertad y eso creo que es un desafío fundamental al mismo tiempo que la muerte arteria se ensaña de manera itinerante en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestro país y no sólo la que está referida a este mundo raro, a la José Alfredo de que parecería que se están matando entre ellos, que siempre hay una complicidad, hay actores con uniforme y sin uniforme que son parte de la misma, digamos, condición que está generando estos escenarios de muerte en nuestro país. El juvenicidio es la parte culminante de un proceso que inicia con la precariciación de la vida de las y los jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la disminución de opciones disponibles para el desarrollo de proyectos viables de vida frente a una realidad definida por la construcción temprana de un peligroso coqueteo con la muerte. El juvenicidio alude a la condición límite en la cual se asesinan a sectores o grupos específicos de la población joven. Sin embargo, los procesos sociales que derivan en la posibilidad de que miles de jóvenes sean asesinados implica colocar estas muertes en escenarios sociales más amplios que incluyen el proceso de precariciación económica y social, la estigmatización y construcción de grupos, sectores o identidades juveniles desacreditadas y discriminadas, esa banalización del mal, a la fractura de los marcos axiológicos junto al descrédito de las instituciones y las figuras emblemáticas de la probidad. Simplemente el dato, la encuesta nacional de la juventud 2005, encontrábamos que ante los ojos de las y los jóvenes en nuestro país no hay diferencia cualitativa entre ser judicial, policía o narcotraficante. La construcción de cuerpos territorios juveniles como ámbitos privilegiados de la muerte, el narcomundo y el despliegue de corrupción, impunidad, violencia y muerte que la acompaña y la condición cómplice de un Estado alterado o no arcoestado, concepto que alude a la imbricada relación entre fuerzas criminales que actúan dentro y fuera de las instituciones o para plantearlo de manera más directa dentro de un imbricado colaboracionismo entre figuras institucionales, empresarios y miembros del crimen organizado. El capitalismo neoliberal genera condiciones de polarización social donde unos cuantos son beneficiados mientras las grandes mayorías son empobrecidas y precarizadas, concepto que incluye condiciones económicas, sociales y de violación sistemática a sus derechos humanos, generando amplios sectores de población que para los poderes dominantes devienen excedente, superflua o residual, como ha destacado Sigmund Bauman, quien considera que la permanencia de esta población es negada por los poderes dominantes y sus formas de vida son degradadas por el neoliberalismo global. El modelo de globalización ha sido fértil en la producción de sectores sociales exhuidos y abandonados, una suerte de parias de la modernidad como los llama Judith Butler, quienes viven en condiciones de postración social y sus vidas valen menos que las de los privilegiados del sistema. Esta condición es definida por Bourdieu desde el concepto de precariedad, concepto que alude no sólo a las condiciones de desigualdad, sino a las dimensiones estructurales que garantizan la reproducción de condiciones sociales de la desigualdad y las poblaciones precarizadas son aquellos con escaso capital social a quienes se degradó sus modos de ganarse la vida. La precariedad económica y social de la población también precariza sus condiciones de acceso a la justicia, pues sus vidas son vidas proscritas, prescindibles, sacrificables, ubicadas en los márgenes de la justicia, son subalternos, discriminados, sin voz y sin escucha, como ha planteado también Manuel Castells, son los homo sáceres de Agambén, personas identificadas con la nuda vida y sus condiciones excluidas de derechos vulnerables, discriminados, sacrificables, suprimibles, eliminables, vidas a las que se pueden eliminar, aniquilar, sin cometer homicidio. Al homicidio le antecede una imagen criminal del sujeto juvenil donde el delito de deportación de cara resulta contundente cuando se asocia con repertorios identitarios estereotipados, transeccionales, como son el hecho de ser joven, pobre, mujer e indio o afrodescendiente. Esta condición se ha vuelto conspicua en Estados Unidos, país que tiene menos de 5% de la población mundial y 25% de los presos y en la cual la mayoría de los 40 millones de encarcelados desde el inicio de la llamada guerra contra las drogas en Estados Unidos por parte de Richard Nixon en el 71, han sido jóvenes afroestadounidenses y latinos. Aquí hay que recordar junto con lo que nos destacaba muy atinadamente al inicio David Palmón, el término de Francia para los franceses, bueno, la doctrina Monroe de América para los americanos se inscribía en este contexto también de ya no solo era ese nacionalismo digamos hacendrado de una derecha que cuando dice para nosotros se está refiriendo a ese grupo privilegiado de las clases altas de Francia sino en este caso estábamos hablando del conjunto de América Latina frente a lo que era digamos ese botín de un imperialismo en expansión en ese momento que veía claramente esta posibilidad de la expulsión de los europeos y una América que ellos veían claramente para los americanos. Pero así como se articularon esos discursos de proscripción que fueron vulnerando la vida, criminalizando la vida de afrodescendientes y latinos en este caso de mexicanos que era como era fundamentalmente la población que vivía en Estados Unidos se van construyendo los discursos desde los cuales la discriminación se convierte en algo legitimado desde el propio proyecto y el discurso nacional. En ese sentido destacan no solo las voces digamos de los malos de la historia sino las voces generosas o las voces de los que hemos considerado como los buenos de la política y de la película de nuestra historia nacional. Ahí entran personajes al estilo de José Vasconcelos quien claramente en su Ulises Criollo pero también de manera muy importante en su raza cósmica hablaba de razas recesivas que no deberían de reproducirse de razas que como decía él que como los chinos influidos por la moral confuciana se reproducen como ratas no razas que no tendrían que reproducirse dentro de lo que él consideraba la tercera etapa de la raza cósmica la etapa síntesis la etapa policromática pero también tampoco los feos debían reproducirse esto lo comentábamos hace poco en el seminario de Gilberto Jiménez donde efectivamente decía él y esa estadística quien se la va a haber proporcionado Inegi de acuerdo con sus últimos devaneos donde él decía que 90% de la gente que acude a las oficinas de registro civil es gente fea que no debería tampoco reproducirse entonces eso es un dato que me parece además decía resulta repugnante ubicarse afuera de las oficinas de registro civil y de las iglesias y constatar que más del 90% de los contrayentes es gente fea yo siempre digo que de acuerdo con indicios que me han dado y con la opinión de mis amigas Vasconcelos también se hubiera auto excluido de la posibilidad de reproducirse pero tenemos otro buena onda como Rafael Ramírez un pilar de la heroica escuela rural mexicana pero los escritos políticos de Rafael Ramírez dice maestro cuando vayas a las zonas indígenas recuerda que son seres humanos como tú son campesinos son personas a las cuales no se los otorgó los elementos que le permitan su desarrollo como son la educación y la cultura y enseñales a leer y enseñales a escribir que es la forma como ellos podrán salir de esa condición en la cual se encuentran pero nunca por ningún motivo aprendas tú la lengua o la cultura de los indios porque entonces en lugar de impulsarlos al desarrollo serás tú quien se envilesca es la misma posición que está en otro tipo de perspectivas que podríamos seguir señalando de los buena onda ¿no? y que también se da del otro lado de la frontera cuando Roosevelt planteaba que los mexicanos ven ahora en el destino de los aborígenes del norte su propio e inevitable destino ellos deben amalgamarse sucumbir ante el vigor superior de la raza anglosajona o perecer para siempre es esto lo que le dio sentido al concepto racista desde el cual el propio sistema educativo participó como un elemento institucionalizado de la discriminación social y más del 40% de los niños mexicanos que trataban de ingresar a la escuela pública eran rechazados por tarados por rechazados mentales en aquella época no eran políticamente correctos esos eran los conceptos bajo los cuales se les definía y se hicieron muchos trabajos que demostraban que efectivamente nuestros niños mexicanos eran menos hábiles y surgió todo este concepto de la famosa que después muy recientemente el libro de Abel Corb la curva Abel que sigue planteando la existencia de razas superiores y razas inferiores este es el elemento que estaba detrás de esas perspectivas hasta que se demostró que no eran los niños sino los instrumentos utilizados que eran monoculturales y monolingües y como siempre decimos al niño que trataba de ingresar a la primaria que de Michoacán Jalisco Zacatecas Nayarit que llegaba y le decían dígame tres ideas asociadas a la siguiente palabra navidad el niño se emocionaba y decía nacimiento familia y comida la escuela la profesora o el profesor lo regañaban decían claro que no la respuesta correcta es arbolosa santo claus arbolito y regalos después tenemos toda una perspectiva que efectivamente permeó desde el sistema educativo procesos de reproducción de la desigualdad social a partir de la diferencia cultural entonces todo esto son elementos que fueron generando elementos institucionalizados e instituidos de una desigualdad construida desde la diferencia cultural que implicó a población afroestadounidense y a población latina que seguían quedando digamos en los niveles más bajos todavía los datos recientes del censo de Estados Unidos nos dicen que la población latina gana en promedio 62% de los ingresos de los blancos mientras que la población afroestadounidense cerca de 59% la pobreza sigue teniendo color pero ojo en todos los grupos étnicos hasta abajo están las mujeres la condición de género también sigue siendo un eje definitorio de la producción y reproducción de la desigualdad social esto no lo entendió Octavio Paz en su ensayo El Pachuco y otros extremos del laberinto de la soledad cuando hablaba que los pachucos no querían integrarse a la cultura americana y no estaba pensando en los nativos americanos no estaba pensando en los 125 mil mexicanos que fueron cruzados por la frontera que ya estaban ahí no estaba pensando él estaba simplemente pensando y tampoco nos dice a qué cultura americana si es la cultura de los afrodescendientes si es la esa dimensión plural cultural que existe en Estados Unidos él estaba pensando desde una perspectiva asimilacionista que fue uno de los ejes desde los cuales se articuló gran parte de ese discurso excluyente donde la diferencia cultural se convirtió en el eje fundamental para la construcción de la desigualdad social y es ahí donde se inscribe este elemento cuando Nixon establece la guerra contra las drogas en 1971 el argumento que se planteó en ese momento y hay que ver que siempre la política contra las drogas de la rey Harrison de 1914 la ley Bolstead de 1933 la ley esta de Nixon y posteriormente la guerra contra el eje del mal siempre involucra una dimensión efectivamente de de incorporación de grupos desacreditables y desacreditados a partir de los cuales legitimar este tipo de estrategias así ocurrió con los chinos con la guerra contra el opio durante la ley Bolstead era esa amenaza de esa forma de morenización de la población estadounidense que preocupaba amplios sectores de Estados Unidos era también esto lo que nos permite entender que a uno la mano derecha de Nixon finalmente publicó una se publicó una entrevista donde él dice que efectivamente la guerra contra esas drogas en el 71 tenía dos objetivos fundamentales la población afrostadounidense y el movimiento en contra de la guerra entonces había que hacer una gran estrategia que se hizo para asociar hipismo con jóvenes consumidores de drogas población afrodescendente drogadicta en fin violenta y esto lo que muchas veces señalamos ahora pues lo dice su mano derecha diciendo efectivamente eso era pero era muy difícil plantear una guerra contra los grupos afrodescendientes y contra los jóvenes que estaban luchando en ese momento en contra de la guerra entonces todo eso se va a inscribir en una perspectiva donde va a ser indisociable la construcción de este tipo de eventos de violencia en contra de sectores particulares de la población y lo que precede que es su discriminación anclada a prejuicios estereotipos racismo este estigmas etcétera etcétera genofobia que también participa en esta dimensión y es esto lo que nos permite también entender que actualmente la posibilidad de morir por la bala de un policía en Estados Unidos para un joven afrodescendiente sea así 22 veces más grande que para un joven blanco entonces esta dimensión tan brutal que también nos coloca en otros escenarios latinoamericanos que es lo que trabajamos en el libro Juvenicidio Ayotzinapi y las vidas precarias de América Latina en los que está detrás de la limpieza social en las favelas de Río de Janeiro y en general en Brasil muere más de dos veces la población india y afrodescendiente sobre todo la afrodescendiente muere dos veces más de lo que representa proporcionalmente en los crímenes violentos en Brasil en las favelas obviamente es esa población digamos afro e indígena los que sufren mayormente las consecuencias de estas estrategias de limpieza social en el tema mismo de los falsos positivos colombianos donde el gobierno de Colombia empieza a dar prebendas a quien asesina guerrilleros y se opta por empezar a matar campesinos y jóvenes de los barrios precarizados de Colombia lo cual nos vuelve a colocar en un escenario donde la muerte cobra esas vidas precarizadas el tema de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 un movimiento que a diferencia de lo que nos decía la policía no viene del tema de la marabunta ni el tema de la guerrilla son los desplazados por la guerra civil de los años 80 que llegaron a Estados Unidos y se vincularon con el movimiento de los jóvenes del cholismo y que de ser esta figura que nos construyeron como la más amenazante están siendo efectivamente víctimas de un proceso muy fuerte de limpieza social en Centroamérica y también los jóvenes en los barrios fueron víctimas de una estrategia muy fuerte de son ellos los que conforman afros y latinos más de 40 millones de jóvenes que fueron encarcelados a partir de la declaración de las guerras contra las drogas por parte de Nixon y hay que decir que los patrones de consumo de drogas entre blancos afro y latinos son similares sin embargo un latino tiene tres veces más posibilidades de ir a la cárcel y un blanco perdón y un afrodescendiente 6% más y ahí como vemos si ustedes revisan todo esto que ha venido ocurriendo que dio sentido al tema de las vidas negras importan que es el digamos el eslogan con el cual se ha construido la resistencia frente a esta muerte artera de jóvenes en Estados Unidos si ustedes se fijan en todos los casos es la sobrereacción del policía que se siente intimidado con el joven que trae un dulce en la mano con el joven que trae un celular en la mano o que trae una capucha y que por lo tanto eso lo convierte automáticamente en esa figura amenazante el feminicidio pues se inscribe en un orden patriarcal que funciona y reproduce desde los ámbitos institucionales y las inercias socioculturales inscritas en todos los niveles clases y sectores sociales el patriarcado refiere a relaciones estructuradas de poder con base en la condición de género y funciona como sistema de clasificación social a partir de la relación sexo-género el orden patriarcal participa en la reproducción significación e institucionalización de diferencias desigualdades y subalternidades entre hombres y mujeres y su condición límite es el feminicidio entendido como el evento violento naturalizado y recurrente que tiene por objetivo el asesinato de la mujer como expresión de dominio y poder masculino independientemente de los motivos y justificaciones emocionales que se aduzcan para hacerlo por ello con Julia Monarres entenderemos por feminicidio al asesinato sistemático de mujeres por razones de género el feminicidio es expresión límite de la misoginia su asidero ideológico abreva en la razón patriarcal y sus posibilidades de acción derivan de la vulnerabilidad e indefensión social por ello su expresión extrema ocurre cuando se atrofian canales institucionales de procuración de justicia y se debilita el tejido social la dimensión patriarcal y el orden de género que impone así como la biopolítica son elementos insoslayables para comprender al feminicidio el feminicidio expresa un orden patriarcal que funciona como estructura estructurante de desigualdad entre hombres y mujeres sistema de clasificación social y sistema sexogénero reproductor de iniquidad de poder y de condiciones sociales económicas y culturales por ello coincidimos con Lagarde cuando afirma que la violencia feminicida proviene de condiciones estructurales de la organización social de géneros la combinación de los repertorios identitarios joven y mujer ha generado espacios importantes donde se despliega la condición misógina patriarcal que ha tenido el feminicidio como condición límite al igual que el feminicidio el feminicidio se encuentra precedido de la violencia simbólica que prefigura y predispone al acto homicida sin el feminicidio la premisa se ubica en el orden patriarcal dominante el feminicidio descansa sobre estructuras adultocráticas que reproducen sus intereses sobre perspectivas inyuntivas y estereotipadas el orden patriarcal alude a una determinación no homogénea pero persistente que legitima el dominio masculino y la desigualdad social de género el orden patriarcal produce y reproduce condiciones de género desiguales y subordinadas mientras que el orden adultocrático genera relaciones generacionales desiguales y subordinadas por supuesto que no todos los jóvenes viven de la misma manera dice a condición de subalternidad y en esas construcciones diferenciadas tienen un papel fundamental sus diversos repertorios identitarios así como sus ascripciones étnicas de género de clase y social vale la pena destacar matices que no invalidan la condición transclasista del orden adultocrático las formas de opresión de género incluyen a todas las clases sociales pero no se expresa con la misma intensidad ni de la misma manera de igual forma el orden adultocrático se expresa de forma distinta entre las diferentes clases y grupos sociales aun cuando atraviese de forma transversal al conjunto de las relaciones sociales por ello la precarización y vulnerabilidad juvenil se amplía con el incremento de repertorios identidades proscritos o desacreditados como ocurre cuando se es joven pobre indio afrodescendiente mujer homosexual transgénero identificadores que corresponden a grupos estigmatizados y a identidades proscritas al exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza etnia religión política o nacionalidad se le define como genocidio a partir de esta posición desarrollo el concepto de juvenicidio para identificar el exterminio o eliminación permanente y sistemática de jóvenes el juvenicidio refiere al acto límite que arranca la vida de las personas pero ese acto límite no surge en el vacío ni aparece de manera repentina como rayo en cielo sereno sino que es producto y conclusión de diversas formas de precarización económica social cultural e identitaria de jóvenes que devienen imprescindibles a partir de su situación social y su repertorio de identidad la precarización social la discriminación y la desacreditación identitaria coloca a las y los jóvenes en zonas sociales prescindibles zonas de exclusión zonas de vulnerabilidad zonas criminalizadas zonas de desecho zonas precarias zonas mortesinas el genocidio avasalla sectores o grupos sociales específicos de igual manera el juvenicidio no implica el asesinato de todos los jóvenes ni que todos ellos se encuentren en condiciones similares de criminalización indefensión y riesgo de ser victimizados no podemos cuestionar este concepto argumentando que no se mata a todas y todos los jóvenes o que esto se presenta de forma diferenciada según la condición de clase enfatizado que la condición de clase posee un papel central en la definición de las vidas precarizadas o juvenis y las condiciones desde las cuales los jóvenes se enfrentan y reproducen escenarios violentos por lo tanto las poblaciones indias o afrodescendientes las mujeres los militantes también estereotipados de sus perspectivas políticas los miembros de las minorías étnicas y demás características que colocan a estos sectores en condiciones de vulnerabilidad y riesgo a ataques y muertes desde ordenamientos racistas feminicidas o dictatoriales se encuentran mediados por situaciones de clase y por los capitales sociales disponibles el hecho de que un joven afrodescendiente tenga un riesgo en fin esto lo había señalado algo similar ocurre cuando discutimos las identidades de género que aluden a condiciones socio históricas y culturales que definen la forma de vivir representar y significar los sentidos plurales de lo masculino lo femenino lo lésbico lo homosexual lo transexual lo transgénero y otras ascripciones que se definen en la forma de experimentar un cuerpo y vivir significar una identidad social cuando se habla de crímenes de odio no significa que se define a todos y a todas las personas que se definen como homosexuales o transexuales los niveles de vulnerabilidad e indefensión de las personas que se definen dentro de los grupos LGBT también es diferenciada en función de criterios sociales de clase y culturales el concepto de juvenicidio implica pero no se limita a la vulneración de representaciones imaginarios y umbrales simbólicos que definen la ascripción y pertenencia a estas identidades en las sociedades coloniales con fuerte presencia de relaciones racistas son principalmente blancos y mestizos quienes asesinan a indios y afrodescendientes en sociedades con identidades nacionales subalternizadas quienes forman parte de las naciones no dominantes suelen ser discriminados o asesinados por miembros de las naciones dominantes en las sociedades patriarcales son hombres quienes matan a las mujeres y son mayoritariamente personas heterosexuales quienes matan a gays lesbianas transvestis y transgénero en el infanticidio son principalmente adultos quienes asesinan a los niños a diferencia a diferencia de las situaciones recién señaladas en el juvenicidio existe una fuerte participación de jóvenes asesinando a otros jóvenes pues existe una amplia participación juvenil en los escenarios dolientes donde víctimas y victimarios significan los interminables eventos de muerte artera yo creo que aquí podría terminar esta parte y además hacer alguna suerte de diez minutos ok entonces eso me da chance de separarme del texto no acostumbró mucho leer pero hoy como siempre me paso del tiempo voy a ajustarlo bien aquí el tema el tema que urge colocar es que estamos frente a un a un evento inédito por primera vez en nuestro país hubo una reducción en la esperanza de vida al nacer y esto se vincula con el enorme el enorme desarrollo que hemos tenido en el control de enfermedades que asesinaban a los niños se ha logrado atacar fuertemente este proceso de morbilidad y muerte infantil pero resulta que ahora se está asesinando a los jóvenes más de 130 mil muertos y desaparecidos solo durante el gobierno de Felipe Calderón hay un número similar o mayor de desapariciones del gobierno actual más de 57 mil muertes violentas durante el periodo de Peña Nieto entonces estamos hablando de una situación en la cual van emergiendo nuevas figuras que nos obligan a repensar el tipo de proyecto social que estamos construyendo quienes son sus actores y cual es efectivamente el horizonte civilizatorio desde el cual estamos construyendo una nación y una América Latina particularmente porque gran parte de estos problemas son los mismos que estamos viviendo de manera amplia en América Latina y aquí lo que estamos teniendo de manera importante es una situación específica donde hay una efectivamente un cruising de muerte cuando yo digo que el narco salió del closet y nos fuimos acostumbrando a ese escenario de muerte artera donde el país se ha convertido en un verdadero escenario de cuerpos enterrados de fosas donde hay un gran cúmulo de personas enterradas de esos muertos que jamás sabremos quienes son de esa enorme cantidad de muertos durante la guerra esta guerra que inició Calderón donde la mayoría de las personas de las víctimas y de los responsables tampoco sabemos quienes son de manera de manera puntual hay eventos que nos dan indicios cuando dos jóvenes son asesinados en Monterrey y el ejército que los mata les toma fotografías y luego nos los presenta como sicarios caídos en combate y nos dice y nosotros vemos las fotos y nos vemos con las armas largas junto a ellos y vemos esas fotografías que efectivamente nos impactan y solo una instancia con un gran capital social como es el tecnológico de Monterrey nos va a permitir entonces decir ¡ay! momento esos no son sicarios esos son dos de nuestros brillantes estudiantes de posgrado que esa noche estaban estudiando preparando su examen final y fueron asesinados en el campus ¿cuántos montajes como esos hemos vivido? conocemos algunos que fueron muy visibles el caso de Acacés que también fue a todas luces señalado pero entonces estamos frente a un escenario donde realmente desde una perspectiva colocada desde temas centrales en nuestro país nos obligan entonces a colocar esta muerte arteria y estas identidades precarizadas como ejes fundamentales para la discusión de un nuevo proyecto social y miren ustedes tres elementos en los cuales se hace visible esta muerte arteria número uno el tema de la migración efectivamente esos migrantes también criminalizados también anclados en la xenofobia también construidos desde una dimensión donde efectivamente van a asociar a los migrantes con posiciones criminalizadas por parte de amplios sectores de nuestro país esto mismo que Donald Trump hace frente al tema migratorio como recurso estratégico y efectista en Estados Unidos pero también como parte de una impronta racista supremacista que sigue permeando a sectores amplios de Estados Unidos yo diría no la mayoría pero si son sectores mucho más amplios de lo que muchos pensaban al inicio y entonces lo que estamos teniendo es que estos personajes estos migrantes indígenas en su gran mayoría que vienen de Centroamérica sufren ese tipo primero de estereotipamiento también de estigmatización también de criminalización y muchas veces de muerte el asunto es que gran parte de las rutas migratorias han sido ocupadas por el llamado crimen organizado y entonces la muerte artera se ha vuelto mucho más fuerte más amplia yo me gusta decir una imagen plástica en la historia del muro de Berlín mueren no sé 260 660 personas se ha discutido mucho cuántas personas murieron solo al inicio de la operación guardiana en 1994 en la frontera México-Estados Unidos han muerto mucho más de 10 mil personas el dato de 10 mil lo vengo repitiendo hace como 5 años habría que actualizar pero solo para tener una imagen de como nos hemos naturalizado la muerte violenta contra los migrantes y esa criminalización que se ha vuelto muy visible y que ahora efectivamente cobra forma en el secuestro de los propios migrantes por parte de estos personajes en la violación sistemática de mujeres migrantes y todo esto lo sabemos porque aparece cotidianamente en la prensa también los que son como el caso de San Fernando Tamaulipas 2010 donde 72 migrantes son asesinados y enterrados todo eso lo sabemos y no pasa nada con el cabello de las pinzas de las pinzas de las pinzas Gracias por ver el video.